Te conocí en verano Te comprendí Más no paso El colchón sobre la hierba Y de manto un millón de estrellas Hablamos y hablamos de las cosas que nos rodean En la vía de repente Nos miramos fijamente Y tu reflejo me hace volver mirar al frente Te conocí Te enteraron Te comprendí Paso a paso Refugiados en la playa Nos perdimos en las galaxias Y después estaba absorto en tu pijama Lado a lado en madrugada Hablando de todo, hablando de nada Nos dormimos antes de llegar la mañana Te conocí Y en verano Te comprendí Paso a paso Tropezando en el camino Olvidándonos del miedo Construyendo los destinos Y cantándole al recuerdo Y es que no ha habido un verano Como el verano pasado Te conocí Te conocí Y Curtan Te juntas Te compro Te 잡as Y Te Gracias por ver el video.